Sigue mes a mes Piedras Negras demostrando un dinamismo muy importante en generación de nuevos empleos. Los últimos meses, mes a mes, hemos seguido creciendo. Este mes de agosto que se cierra, así lo demostrará también en los datos que en próximos días el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dé cuenta. Pero en el área de fomento económico, pero especialmente al reunirnos con empresas, pues vemos una gran demanda todavía de trabajadores. Inclusive, cuando la industria automotriz ha tenido que hacer algunos paros técnicos producto de una situación mundial con la falta de semiconductores o chips que muchos de sus automóviles nuevos en producción necesitan y que no existe en el mundo entero ahorita una suficiente oferta de estos semiconductores. Pues aún ahí con esas bajas, y digo que aún con esas bajas porque Piedras Negras, su industria depende en la industria automotriz en su gran mayoría, aún así estamos creciendo. Este viernes habrá una nueva serie del empleo aquí en el municipio. Nos hemos reunido con varios de los grandes constructores de vivienda. El desarrollo de nueva vivienda es muy acelerado, inclusive acortando tiempos para la entrega de viviendas. Los constructores importantes con quienes estos días tuve reuniones, pues hablan de que traen un atraso de aproximadamente un año en la demanda de vivienda para entregar. Ni se diga en vivienda de interés medio. Ha habido compras importantes de terreno para seguir avanzando más adelante ellos en la planeación de los desarrollos. Hoy un constructor de vivienda puede estar desarrollando 3, 4, 5 fraccionamientos en Piedras Negras, pero ya tiene que estar planeando el adelante los terrenos que dentro de 2 años y 3 años van a desarrollar en una planeación estratégica porque requiere de servicios y de una gran cantidad de situaciones que tardan mucho tiempo en darse, como situaciones de energía eléctrica, de agua, de drenaje. Entonces hay una garantía de que Piedras Negras va a seguir creciendo. Lo veo en las reuniones que con este tipo de empresarios estamos sosteniendo. ¿Y qué debemos de seguir haciendo para darle a Piedras Negras ese crecimiento pero ordenado? Donde podamos seguir creciendo pero en una gran cantidad de orden.